No me importa lo que digan No me importa lo que hablen Que le digan a mi madre Que le cuenten a tus padres Nuestro amor es tan inmenso Deja que los perros ladren Les pregunto a los que dicen Yo les digo a los que hablan Si ellos nunca han amado Si no saben que es cariño Porque dicen que es pecado El amarnos con delirio Lo que a mi me interesa Es que tú me quieras tanto Como yo te estoy queriendo Son Josú, hachas, caña, wey Me grita de mis amores Dueña de mis ilusiones Le importe a quien le importe Le enoje a quien le enoje A mi nada me interesa Pues mi corazón te escoge Le importe a quien le importe Le enoje a quien le enoje A mi nada me interesa Pues mi corazón te escoge Pues mi corazón te escoge Le enoje a quien le importe Le enoje a quien le importe Le enoje a quien le importe